y que se dice parceritos como vamos todo bien o que vamos a hacer las misiones del día 5 de forgotten runes que pues como ya les había dicho en vídeos anteriores hay que ir cumpliéndolas todos los días ya que si te saltaste algún día si no llegaste a tiempo para empezar a cumplir las misiones lo más probable es que ya te las perdí si no vayas a poder completarlas así que si en este momento estás viendo este vídeo entonces aprovecha y empieza a completarlas todas vamos a ver entonces las misiones que tenemos el día de hoy arpías de una pluma que básicamente este es de ir a matar el jefe de las arpías creo que está un poquito difícil aunque no recuerdo creo que si una vez intenté enfrentar ese jefe y me destrozó por completo y la otra misión es sobre hacer ofrendas en el templo en vídeos anteriores ya estoy hablando de esta información por ejemplo en este vídeo del día 3 es donde les enseño cómo se utiliza el templo para obtener y farmear mana que eso les sirve también para obtener una lan gratis no está así súper fácil pero creo que si se puede obtener en más o menos una semana 15 días la mayoría de las personas que dan este vídeo seguramente van a poder obtener una lan de forgotten universe que al momento de la grabación de este vídeo está alrededor de los 200 dólares todavía tienen un muy buen precio y también como les había comentado en ese vídeo es muy posible que estas lans con el tiempo vayan bajando de precio en este momento hay 12 mil 200 lans pero el juego en total va a tener 75 mil lans por eso en este momento estaría bueno tal vez ganarla y venderla guardar ese dinero y esperar a que bajen desprecio de precio para después recomprarla ya que con 75 mil lans creo que esto va a ser una cantidad de impresionante y que eso va a hacer que se vayan devaluando con el tiempo porque muchísimas personas van a poder tener acceso a una no son un nft demasiado raro antes de continuar te quiero invitar a que visites use news.io te voy a dejar en la serie en la descripción del vídeo y en el primer comentario vas a encontrar todo sobre los nuevos lanzamientos de juegos también los play to airdrop mint eos de nfts y lo más importante que vas a poder obtener recompensas completamente gratis vamos a empezar entonces con las misiones en este momento tengo una carta para mintear en el momento en que entro en el juego así que vamos a firmar esta transacción y listo tenemos esta carta lista por aquí vamos a cerrar estas ventanas y entonces para hacer simplemente un recordatorio del vídeo anterior que igual les recomiendo que lo vean porque hay muchísima información por allí tenemos estas bendiciones que podemos estar obteniendo para ganar mana o mejor dicho aquí vamos a gastar el mana que obtenemos por medio de sacrificar objetos y ese sacrificio de objetos lo hacemos después de que los crafteamos también podemos sacrificar los cristales que sirven para tener nuevas magias pero lo mejor es intentar craftear los objetos más raros que podamos tener en nuestras recetas esos los vamos a sacrificar para obtener mana y al gastar el mana por aquí entonces cada vez que gastamos 500 de mana vamos a tener uno de estos nfts garantizado y nos van a dar estos cofres que tienen un montón de objetos miren cuando le damos finalizar vamos a esperar unos segundos y arriba del personaje empiezan a aparecer todas las cosas que nos están dando por haber abierto esos cofres como tal mira y empiezo a recibir cinco rubíes cinco de estos azules así nos dan un montón de objetos que sirven también para craftear diferentes recetas que tenemos entonces por un poquito nos van a ahorrar lo que tiene que ver con tener que ir a formar esos objetos aunque igual muchas personas seguramente para poder conseguir estas bendiciones van a tener que ir a formar todos los objetos directamente en las diferentes zonas del mapa para poder tener las recetas de crafteo que igual como les expliqué en un vídeo anterior ya les mostré cómo funciona toda esta cuestión voy a abrir por aquí en este momento ya tengo 130 bendiciones estoy bastante cerca de completar las 250 bendiciones que se necesitan para poder obtener mi primer land gratis y recordemos que cada 500 de mana nos van a dar 10 bendiciones para la misión que tenemos que realizar el día de hoy tenemos que hacer por lo menos 25 ofrendas o recibir 25 bendiciones lo cual va a estar un poquito lento o sea hay que formar bastante para poder obtener toda esta mana pero igual es algo perfectamente lograble así que métanle ganas no se vayan a rendir porque esto simplemente es parte del juego y les va a servir de muchos beneficios obtener todas estas cartas mira la primera vez que me sale uno de estos nfts dorados que cuestan alrededor como de 5 dólares igual como les había comentado en otro vídeo yo estos nfts no estoy vendiendo nada me los voy a guardar porque como son cajas de cajitas sorpresa que en algún momento las vamos a poder abrir para tener nfts para poner en las lands entonces obviamente estoy intentando tener las suficientes bendiciones para poder tener mi propia land y más adelante cuando se puedan abrir esas cajas poder utilizar todos esos coleccionables en mi propia land que van a dar diferentes beneficios para la producción de recursos ahora que una vez que ustedes hayan completado esas 25 bendiciones entonces vamos a buscar el npc que según esto se encuentra aquí al ladito del mage workshop entonces nos vamos a ir a la derecha el mage workshop si no me equivoco es donde se craftean las magias mira aquí está el npc en teoría pero está invisible porque se buguea a veces entonces toca actualizar recargar el juego para que carguen correctamente los sprites y ahora sí al volver a ingresar el juego carga todo incluso los demás personajes como que no cargaban entonces listo hablo con este personaje me da la carta que debo reclamar y mintear recuerden como siempre les he aclarado también en otros vídeos si no se les están actualizando las misiones en la página de donuts primero es porque posiblemente dentro de my donuts no han conectado su billetera recuerden que hacer el reclamo diario no significa que tengan bien conectada su billetera así que vayan a ver los vídeos anteriores donde explico todo eso y también muy importante hay que darle a la letra l y aquí en la opción de cartas ver cuáles son las cartas que tienes sin mintear si no has minteado las cartas entonces nunca se te va a actualizar dentro del juego lo que vendría siendo las misiones que has estado realizando cuando la carta ya está minteada se te cambia el botón de mint y te dice por aquí ver en market entonces si ya te aparece este botón quiere decir que ya la tienes minteada correctamente y no necesitas realizar nada más lo mismo cuando ganas estas cajitas mira por aquí te aparecen para mintearlas que como hemos hablado también en vídeos anteriores las cartas están bloqueadas y no son comerciales no se pueden vender sin embargo estas cajitas si necesitas mintearlas para que aparezcan en tu billetera y que las puedas vender en caso de que esa sea tu decisión ya que tenemos la misión del día 5 completada como siempre me gusta volver a abrirla por aquí para que se quite el signo de notificación y recuerden siempre volver a la página principal que si ya tienen todos los pasos correctamente conectados de la wallet y también ya mintearon su carta entonces al actualizar por aquí ya se les voltea automáticamente y ahora la siguiente misión que tenemos que realizar es la ir a matar la jefe arpía que tal vez yo no me encuentro en nivel suficiente para matarla igual lo voy a intentar pero antes de eso quiero ver si puedo craftear una magia que estuve viendo por ahí que al parecer está bastante interesante y parece ser un poco mejor que la magia de la bola de fuego entonces vamos a ver dónde es que está esta es la magia que quiero probar a ver si tengo con que craftearla así entonces vamos a encantarla ojalá que salga bien interesante con buenas estadísticas vamos a ver que me manda recuerden que si se craftean varias magias no siempre va a tener las mismas estadísticas bueno bueno creo que si tiene mejores estadísticas que la que quiero reemplazar que vendría siendo la bola de fuego esta de aquí fireball a ver es esta no esta no es es esta de aquí fireball entonces lo voy a cambiar cristal y voy a poner esta nueva de en the line of duty aunque que estadísticas tenía esta bueno no me percaté sin embargo voy a ir a probar así tal vez también podría cambiar esta por una que quisiera probar a ver cambiar cristal a bueno no tengo no tengo más para cambiar en este momento entonces vamos así de momento vamos a transportarnos entonces a la zona donde encontraríamos el jefe arpía que vendría siendo en el mapa de pick que también estuvimos haciendo la misión del día 4 en este mismo mapa que era de recolectar diferentes recursos y en este caso vamos a ver nosotros respondemos aquí cerca cuál sería como la zona más cercana a encontrar el jefe arpía aquí hay una aquí hay otra por acá arriba y otra todos parecen estar bastante lejos entonces me voy a ir como hacia el norte casi a lo máximo luego hacia la izquierda me parece lo más fácil así que vamos a ir a intentar a ver qué tal nos va con estas nuevas magias no sé cuánto me faltará para subir a nivel 15 porque probablemente sea buena idea un momento que estoy haciendo bueno me metí en combate voy a tratar de pasarlo rápido y de una vez voy probando también la nueva magia a ver qué tal me va con esta saber qué tanto pega esta magia ok muy buen daño está creo que bastante mejor que la bola está de fuego que estaba utilizando anteriormente entonces a lo mejor sea una muy buena ayuda para spamear contra el jefe arpía todas formas estaba fuertísimo creo que tiene como 3000 de vida ya lo iremos a ver en un momento bueno analizando bien el mapa aquí parece que hay como que no puedo pasar por aquí entonces debería como bajar por aquí pasar por estos puentes y ese más bien va a ser el camino correcto entonces vamos a intentarlo de esa forma que por estarle bien atención al mapa porque esto son como un montón de montañas y así y creo que pronto vamos a poder obtener esa armadura de samurái o al menos la receta supongo que eso va a ser una gran ayuda para nosotros porque si podemos craftear esa armadura probablemente podamos obtener también lo que vendría siendo más mana para los que todavía no puedan completar las 25 bendiciones entonces la jefe arpía está por acá creo sí por acá está el nido y creo que este men está como campeando la muy bien si en teoría sale por aquí a ver dónde está no la veo aquí está listo vamos a ver si puedo enfrentarla solo en este combate o si acaso necesito ayuda o a lo mejor lo que necesito es subir más de nivel entonces igual lo vamos a intentar a ver qué tal nos va si me está haciendo bastante daño vamos a aprovechar nuestra magia de curación también desde ahora a ver si podemos aguantar más tiempo y que bueno también está curando bastante creo que me han subido bastante las estadísticas a ver pegamos la magia de hielo siento que no le estoy haciendo demasiado daño mucho pero ella sí me hace demasiado daño a mí a ver si me puedo curar otra vez tal vez logremos aguantar un ratico más pues no demasiado no esto va a estar imposible este combate en este momento necesito subir más de nivel logré bajarle más de la mitad de la vida pero esto no es suficiente para matar semejante aunque estuve bastante cerca entonces creo que lo mejor va a ser primero parmear bastante voy a intentarlo nuevamente cuando sea nivel 16 y también se los recomiendo a ustedes así que como es la misión diere y para que no se alargue este vídeo pues me voy a poner a farmear básicamente en el mismo mapa este porque aparte de la experiencia puedo farmear muy buenos recursos que me sirven para craftear diferentes cosas y obtener más mana entonces pues ahí mi recomendación que lo intenten después de nivel 15 o 16 si es que están solos o si tienen ayuda en una party pues seguramente les va a quedar más fácil pero bueno como ya saben cómo se realiza la misión entonces vamos a dejar este vídeo por aquí nos estamos viendo en un próximo vídeo métanle mucho esfuerzo al juego para que se puedan ganar su lan que tengan un excelente día y hasta luego todo lo que nos vemos en el próximo vídeo todo lo que nos vemos en el próximo vídeo todo lo que nos vemos en el próximo vídeo todo lo que nos vemos en el próximo vídeo todo lo que nos vemos en el próximo vídeo todo lo que nos vemos en el próximo vídeo todo lo que nos vemos en el próximo vídeo todo lo que nos vemos en el próximo vídeo todo lo que nos vemos en el próximo vídeo todo lo que nos vemos en el próximo vídeo